Él aún es jugador del Tottenham, pero ha llegado su hora para cambiar de aires, lo sabe y lo quiere. Bale no piensa en una temporada más sin dar el salto definitivo a la élite europea. El galés ha dado otro pasito más hacia el Real Madrid, se ha plantado. El club informó que el futbolista estaba lesionado, sin embargo su problema es que está moralmente hecho un lío y agotado con tanto rumor sobre su futuro. El jugador es incapaz de comprender cómo su presidente ha rechazado la oferta de los blancos de 93 millones. Pero para Daniel Levy ya es cuestión de orgullo y quiere tensar la cuerda hasta el límite. Levy no quiere que se vaya pero Bale quiere irse, que se entiendan parece casi misión imposible, aunque no es la primera vez que un jugador se sale con la suya para poder llegar a la Casa Blanca. El precedente más cercano data de la temporada pasada y casi con los mismos protagonistas que en el caso Bale. Luka Modric quería salir del club y decidió plantarle cara a Levy. No viajó con el equipo a la gira de los Spurs por Estados Unidos y esta acción le costó al jugador una multa de 100.000 euros y un enfado monumental con su presidente que incluso le amenazó con dejarle en la grada toda la temporada. El croata finalmente firmó el contrato con el Real Madrid a cambio de 30 millones de euros para el Tottenham. En 2011 el turno era para Coentrao. El jugador que por aquel entonces formaba parte del Benfica también se negó a viajar con el equipo. El lateral Lusso había discutido con Jorge Jesús días antes de su plante, pero finalmente consiguió su objetivo y llegó al Real Madrid por 30 millones. Una cifra que aún le pesa al futbolista. Dos veranos antes que Coentrao el jugador que se declaraba en rebeldía era Xavi Alonso. En 2009 el Madrid ofrecía el Liverpool por el Donostierra 27 millones, pero los Reds pedían 40. Rafa Benítez hizo todo lo posible por retener a Alonso en el equipo. Él tampoco jugaba pretemporada, pero en su caso fue por lesión. Xavi optó por requerir el transfer request. Esta medida obligó al equipo a escuchar ofertas por el jugador. Finalmente fichó por el equipo merengue por 30 millones. Otro caso se fecha en la primera etapa de Florentino al frente del Madrid, la de los Galácticos. David Beckham fichó por el Madrid a cambio de 25 millones de euros, pero detrás de su fichaje hubo un enfrentamiento con el ya retirado ser Alex Ferguson. El 15 de febrero de 2003 el Arsenal eliminaba al Manchester United en la FA Cup y Ferguson por el enfado pateó una bota de fútbol que accidentalmente impactó en la ceja izquierda de Beckham. Este hecho hizo entrar en cólera al 7 del United y su relación con el técnico desde entonces empañó propiciando su llegada al Bernabéu. El anterior galáctico que también llegó por desquite fue Ronaldo. El Madrid confió en el delantero después de hacer un Mundial inmejorable con Brasil. Ese mismo año había pasado por un calvario enorme con su lesión y fracaso en liga incluido. Su relación con Héctor Cooper era nefasta, con lo que decidió hablar con el presidente del Inter, Moratti, para que éste asegurase su salida del club. Pese a tener múltiples ofertas, el delantero firmó por el Madrid el último día del mercado de fichajes a cambio de 45 millones. Pero el pionero en esto de ponerse en rebeldía fue Christian Karembéu. Allá por 1997 el francés militaba en la Sampdoria y quería salir del club. La Sampdoria tuvo que aceptar las condiciones de Karembéu si quería recibir dinero por él ya que acababa contrato en 1998. El Madrid lo cerró en 5 millones de euros. Estos son seis de los casos parecidos que podría plantearse Bale de querer jugar en el Madrid sí o sí esta temporada. Cifras desorbitadas, negociaciones infernales y largas esperas son los ingredientes del que ya es el culebrón del verano.